Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde heredió la inmenso guerra de mi ardiente frenesí. De tus plácidas comarcas, de tus puentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Maraví. De tus vívidos paisajes, no me olvido, Maraví. Son tus ríos los espejos, de tus cárceles mis sueños, que retran a marabueños el espléndido turquín. De tu cielo en esas tardes, en que el sol es una tira, mientras la mesa suspira, en tus frondas, Maraví. Tierra hermosa de mis ansias, de mis voces y placeres, el fusil de las mujeres, más hermosas que hay en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo Maraví. Por tus amplios horizontes, te recuerdo Maraví. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!